Y aquí es un excelente voluntario, un gran talento que siempre está presente en los años. Siempre han dicho, aquí estamos, siempre nos han apoyado. Y es por eso que la mano de nuestra directora... Me parece que falta de alguna mano. Falta de alguna mano, parece, ¿sí? De la mano de nuestra directora, la señora Dona Valdés Constanzo recibirá el punto de conocimiento por su excelente voluntario, su gran talento. Parece que traen su barra a los miembros de Cachucaragua. Como decía Juan, agradecemos profundamente el apoyo de esta banda desde el año pasado y la podemos contar con música en vivo para acompañar a los concursantes. Y ellos lo hacen de muy buena voluntad, con todos los anunciados que ellos pueden ver y mochándonos todos el talento para apoyar a los todos los talentos que nos recomiendan. Así que estamos muy agradecidos de ellos. Con todos los talentos, con toda su humildad que nos caracteriza. Con excelente voluntad también. Un aplauso por favor. Me voy a hacer un poquito del protocolo. Hija, espera un cuento. Tengo un torpeo preparado aquí porque se me olvidan mucho las cosas. Ya. Bueno, primero que todo quiero dar agradecimientos más que nada porque esto es un gran trabajo de meses, diría yo, de horas, de traslochar, de crear, de arreglos, etc. Quiero agradecerle a Joma Studios, que son los chicos que nos aportaron con un premio para esta festividad, que es la grabación de Joma, para la persona que gana, obviamente la grabación que gana es este campeonato, este triunfo. También agradecerle a Joma Studios, que nos escuchó en la radio, David, no sé dónde estará, no sé si está por ahí, pero que está haciendo registro audiovisual allá. Muchas gracias porque me llamó a través de la radio, si está hablando conmigo, y está registrando todo esto totalmente gratis. Quiero agradecerle a mis amigos de Cachuparagua, a Mauricio también, que no es de Cachuparagua, pero lo tenemos adoptado. Así que muchas gracias también porque ellos lo hacen totalmente gratis, por la nota que más se dice, y por la ganas de levantarte a su casa también. Y les quiero agradecer a mi familia también, por amantar mi humor, y a mi hija que está por ahí. Ahí está, te amo mucho, hija. A la directora de la señora Norma le agradezco por dejarme seguir con esto, por apoyarnos y por darnos libertad en que todo esto que está aquí salga como salió. A Mauricio también ya le dije el agradecimiento, porque él es el que más nos pone ganas esto. A don Mario Gutiérrez, que está su familia acá, no sé dónde estará, pero muchas gracias. No sé si se dijo durante este festival, pero nos donó mil dólares para realizarlo. Nosotros le pedimos otra cosa, y él nos dijo, no, yo les voy a dar mil dólares, que son aproximadamente 739.995 pesos, que nos podríamos preguntar a que está barato la vida. Así que muchas gracias, porque gracias a eso pudimos subir los premios, pudimos contratar esta amplificación en entrar a otro gasto operacional. A don Sergio, darle las gracias también por querer participar de la abertura, tener la humildad de tocar con estos músicos amateos y no tan amateos. Gracias a don Cristian Glances también, que no está con nosotros, pero sin duda su legado sigue vivo. A don Orlando Salinas también, que cada vez que venía acá, su único fin era venir a disfrutar y compartir con los niños. Nada más que eso, así que muchas gracias a ellos que nos están mirando por ahí, deben estar escuchando y disfrutando de este show. Eso, a don Germán Ittermen, que siempre está disponible para enviarnos saludos y todo. También a Marcelo, que nos aportó con su bajo, su amplificador. Y si se me va a dar algún agradecimiento, lo siento, pero mi memoria es muy frágil. Así que muchas gracias y espero que me haya gustado mucho el chico.